Hombres de Valor 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 Aunque tu alma esté triste, alza tu juan y adoré. Cuán gran, el Dios, cantaré cuán grande. Él sigue siendo grande. Él es el Dios y todo sufrirá. Él cambia, Él cambia los procesos, sigue, Él cambia la atmósfera. Él cambia la enfermedad por sanidad en esta noche. Aleluya. Se produce una unción fresca, purtrovolora. Se produce una unción fresca y esa unción pudra. Aleluya. Que todos lo verán. Por favor, alza tu mano y tu voz en esta hora. Y cántale al Dios grande. Al Dios que está por ti, que está contigo. Que te levanta las manos en esta noche. Cuán grande el Dios, cantaré cuán grande el Dios. Y todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande el Dios, cantaré cuán grande el Dios. Algo ocurre cuando la iglesia adora. Algo ocurre en la adoración colectiva. 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 Y en la adoración colectiva. A su nombre sea la gloria por los siglos. Ese aplauso fuerte al Señor. Enseñate que estamos adorando con nuestra voz, con nuestras palmas. Con nuestra actitud de que sabemos que Dios está en este lugar, hermano. Y a lo mejor tú llegaste de una forma, de una manera. Pero Dios hace que las cosas vayan cambiando mientras tú y yo adoramos. En lo que ocurrió con Pablo y Sila. La situación era altamente preocupante. Altamente difícil. Pero allí se hizo algo que estamos haciendo esta noche. Pablo y Sila oraron y adoraron. Y alguien por acá dijo amén. Entonces cuando hay oración y adoración. No importa si. Es posible que el que esté hoy a tu lado. Esté ahí pensando un poquito triste. Pero a lo mejor tu adoración. Implica que la atmósfera también comienza a cambiar del que está a tu lado. Implica que la atmósfera también. Gloria a Dios. Vamos alguien diga gloria a Dios en esta noche. Que hermoso es honrarte. Pastor Ramón venga por acá. Pastor porque hay una bendición y una unción muy poderosa. Pastor. Quiero que ore por. Específicamente por los pastores. Por nuestros pastores. Padres espirituales. Los pastores de cobertura. Y todos los pastores que deben estar conectados ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa. Dios lo hace. Gracias por los cinco aménes. Si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa. Dios lo hace. Eso es. Y cuando intercedemos. Por nuestros pastores. Sabes los estamos cubriendo. Dios se inclina continuamente hacia ellos. Los protege. Los ayuda en todas las cosas. Aleluya. Vamos a orar Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos. Que tú prosperes en todas las áreas. Que los mantengas en salud. Según prospera sus almas. A nuestros pastores y obispos. Señor. Pastor. Pastor Pablo. Pastor Aguanda. Señor. Que tú los protejas. Que tú les des sabiduría. Dirección en todas las cosas. Que se haga a tu voluntad en todo tiempo. Señor. Para esta iglesia. Y donde quiera que tú los lleves. Multiplica la unción que has depositado en ellos. Señor amado. Para llevar tu palabra. Para hacer señales y milagros prodigios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que tu reino sea establecido. Donde quiera que ellos vayan. Oramos por la familia entera. Pastor Steven. Marisol. Sus hijos. Señor. Cúbrelos. Ayúdalos en todas las cosas. Dale nueva fuerza. Señor. Y la sabiduría. Que solamente viene de ti. Oramos por todos los pastores. En el mundo entero. Y los pastores de cobertura. De este concilio. Padre. Para que tú también. Los ayudes. Les multipliques. Señor. La finanza. Padre. Y que donde quiera que siembren tu palabra. Haya frutos abundantes. Señor. Porque la semilla no vuelve atrás vacía. Señor. Declaramos un séquito de ángeles. Para cada uno de ellos. Rodeándolos en todo tiempo. Padre celestial. Y guiándolos también. Señor Jesús. Cuando tú estuviste en el huerto. También había ángeles. Cuando tú estuviste en la tentación. El Padre envió ángeles. Ayudarte y fortalecerte. Te pedimos lo mismo para ellos. Padre celestial. Señor. Que no les falte nada. Que no les falte nada. Y declaramos rota. Toda trama del enemigo. En contra de sus vidas. Ahora. Mismo. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Señor. Tú eres el que abre camino. Tú eres el que abre las puertas. Señor. En el nombre de Jesús. Padre celestial. Declaramos bendición. En abundancia. Para ellos. Y estamos de acuerdo. Y decimos gracias. Porque creemos. Que ya. Fue. Establecido. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte. Si lo creíste de verdad. Aplaude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Jesucristo. Tu reinas con poder. Soberano. Victorioso Rey. Ni la muerte. Pudo detener. Tu poder. Para vencer. Para vencer. Para vencer. Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible. Soberano. Y tuya es toda la gloria. Y tuya. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Dios de lo imposible Y tuya es toda la gloria 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 Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Dios de lo imposible, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. El recorso, y tuya es la gloria Señor, y tuya es la honra. Es el honor, con los siglos de los siglos. Gracias Señor por este gran privilegio que tu nos das Señor. De poder ser aquellos que podemos reconocer quien eres. Gracias por este gran honor y privilegio. De poder declarar Señor No solamente en este lugar Sino a través de tantos lugares Que están ahora mismo conectados Señor Proclamando que tú sigues siendo Nuestro Dios El grande, el poderoso Gracias Señor Aleluya, gloria a Dios Quiero que salude el que está a su lado Si no lo ha saludado Y dígale que bueno volver a verte Un lunes más de oración Que bueno, mire que tiempo Yo veo esa sonrisa y me fascina Ver a la gente tan feliz En medio de tanta noticia mala O que trata de como que Desviar nuestra atención Tener un momento aunque sea 30 o 40 segundos de esta manera De saludar a alguien y decirle Que bueno verte en la casa del Señor Bienvenido a la casa del Señor Y mientras usted lo hace ahí feliz y alegre Yo le doy la bienvenida también a todos Todos los que están a través De las redes sociales Específicamente en Facebook Live Apóstol Wanda Rolón Estamos también en vivo Por nuestro canal de YouTube CTNI Para nosotros una Gran bendición y gran honor Que de todo lo que puedes hacer esta noche Hayas escogido Estar con nosotros Orando y declarando El Señorío de Jesucristo Así que Siga ahí conectado Si es posible Tome ahí unos 10 segundos Y comparta a alguien Comparta Dele share En el buen hablar Portorricense Para que alguien pueda recibir Esta celebración Y les dejo saber A los hermanos Que están ahí conectados Yo quiero que le damos un aplauso A todos los que están conectados Ahí de parte de nosotros De este pueblo Dese lo más fuerte Para que alguien allá Lo pueda escuchar Este aplauso De parte del pueblo Es para ustedes Que están ahí conectados Para nuestros obispos Es tan y tan importante No solamente que estén ahí conectados Sino que te puedas comunicar Ahí están los números Mire Ahí los toco Ahí Ahí en pantalla 787-730-5880 Hay algún otro número también Que te puedas conectar Hay alguien que va a tomar Tu llamada Que te va a saludar Que va a orar por ti Que va a anotar tu nombre Desde donde nos estás viendo Y escuchando Y por supuesto que hoy Hoy vamos a orar En el nombre de Jesús Y también constantemente Seguimos orando ¿Cuánto se compromete A seguir orando Por todos los que llaman De los que estamos ahí? ¿Cuánto hacen el compromiso De orar? Y esa oración Provoca que caderas se rompan Y provoca que haya un milagro Poderoso en ti Y en tu familia Alguien da un grito de victoria En el nombre del Señor Gloria a Dios Mira lo que dice la palabra Cualquiera pues Esto lo dijo Jesús en el monte Pero en el sermón En el monte Allá para el capítulo 7 Ya terminando ya Lo que era La proclamación De su plataforma De gobierno del reino Él termina casi ahí diciendo Jesús Cualquiera pues que me oye Estas palabras Y las hace El que las oye Y el que las hace Es igual A obediencia Cualquiera que obedece Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Algo Más o menos Como lo que se está Y vinieron ríos Y soplaron vientos Tres niveles De alta dificultad Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre Alguien lo dijo fuerte Dígalo fuerte hermano Dígalo fuerte Sobre Allá fue Sobre la roca Yo creo que hoy Habemos hijos De Dios aquí Que estamos estableciendo Afirmando Y reafirmando Que nuestras familias Siguen estando Sobre La roca Dile que está a tu lado Tu familia está Sobre la roca Dile Pero también dile Mi familia también Está sobre la roca Tu familia está Sobre la roca Mi familia Pastora Zulema Sus familias Hasta sus nietos Gloria a Dios Están sobre la roca Irma tu familia Está sobre la roca Lidia tu familia Alguien diga Gloria a Dios Sobre la roca Tus hijos Los hijos de tus hijos Los hijos de los hijos Aleluya Gloria a Dios Están sobre Habrá alguien aquí Que diga Mi familia sigue Sigue estando Sobre la roca La roca Tiene un nombre Se llama Jesús de Nazaret La roca Es la roca Inconmovible Gloria a Dios Pueden venir Vientos contrarios Pueden levantarse El río Pueden soplar Vientos fuertes Contra tu casa Contra tu familia Contra el proyecto De Dios Sobre ti Pero esa casa Jamás se va a caer Porque está Alguien tiene que declararlo Está sobre la roca Está sobre la roca Está sobre la roca Gloria a Dios Vamos a orar por nuestras familias Vamos a cubrir nuestras familias Le he pedido Adiardo Ven Adiardo Que oremos Por la familia Lo que el Espíritu Haya colocado en ti En nombre del Señor Aleluya Les compartía Con el ministerio Abajo Antes de comenzar Que seamos Como Pedro Cuando estaba Caminando Sobre las aguas Que a pesar De la tormenta Que podía estar Pasando a nuestro alrededor Manteviéramos Nuestra mirada Firme en Jesús Y nuestra fe Puesta en Jesús Para que nuestra casa Sigue estando Caminando En firmeza Y me echa a reír Porque lo compartí Con Camila Y el pastor Me escribe Por la familia Y estábamos Orando por las familias De Puerto Rico Para que en medio De toda tormenta Haya paz En su casa Para que puedan Poner su mirada Firme en Jesús Porque cuando ponemos Nuestra por fianza Puesta en Jesús Nuestra casa Jamás Podrá caerse Porque nuestra mirada Sigue estando Firme Y el Señor Siempre está dispuesto A extender su mano Para levantarnos Así que Padre En esta hora Te damos las gracias Señor Gracias Padre Por ser más que bueno Padre Porque si hemos llegado Hasta aquí Es porque tu misericordia Ha estado con nosotros Porque si estamos De pie en el día de hoy Es porque tú tienes Grandes planes Porque tú tienes Grandes proyectos Tú tienes grandes propósitos Con nosotros Señor Padre En esta hora Padre Seguimos creyendo Un mismo acuerdo Por las familias De este país Por las familias De este mundo Padre Podrá venir Cualquier tormenta Pero nuestra mirada Sigue estando puesta En ti Señor Podrá venir Vientos Contrario En contra De nuestro favor Pero nuestra mirada Sigue estando Delante de ti Porque tú siempre Estás puesto A extender nuestros brazos A extender tus brazos Para levantarnos Y en esta hora Yo declaro paz Sobre todas las cosas Yo declaro paz Sobre todas las cosas Que en medio De cada casa En medio De cada hogar Tu grande Padre Tú emprendas Señor Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Porque nuestra provisión Viene de ti Porque nuestra ayuda Proviene de ti Y cuando estamos en ti Nada Ni nada Nos va a poder Fartar Porque estamos Cumentados Sobre la roca Padre Gracias Padre Por la oportunidad Que tú nos has dado Señor Y te pedimos Padre Que sobre toda cosa Tú traigas el amor Traigas la paz Traigas el centro De sus familias Para que puedan Siempre estar unidos Sobre todo propósito Padre Y declaramos Desde ya Que la victoria En los hogares En la familia Ya estará presente Padre Te agradecemos En esta hora Por lo que tú estás haciendo En el nombre de Jesús Amén 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 Tu amor Nunca me falla Y me existe En tus manos está Desde el momento En que despierto Hasta el anochecer Yo cantaría de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada alguien Yo cantaría de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Yo te conozco como padre Y como amigo fiel Y en mi vida está en la bondad de Dios En mi vida Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada alguien Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida En mi vida, en mi vida ha sido bueno Yo cantaré de la bondad de Dios Con mi ser, con cada alguien Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Con tu fidelidad Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Y en mi vida, en mi vida ha sido tan, tan fiel Y en mi vida dentro de Dios Persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Ahí con tus manos alzadas En mi vida ha sido En mi vida ha sido tan Con mi ser, con cada aliento El alma Vamos a cantar en inglés Oh my life you have been faithful Oh my life you have been so, so good Every Yes Of the goodness of God Díselo una vez más Oh my life you have been faithful Oh my life you have been so, so good Oh I will sing Of the goodness of God En mi vida Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan También Con mi ser, con cada aliento Oh my life you have been faithful Yo cantaré Yo cantaré De nada Cuando pueden cantar de su bondad Y en mi vida ha sido bueno Oh tan bueno eres tu Señor Y en mi vida ha sido bueno Yo cantaré Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la boca de Dios Oh tu fidelidad Y tu fidelidad sigue Persiguiéndome Y tu fidelidad sigue Persiguiéndome Y todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Con tu fidelidad George Y tu fidelidad sigue Y tu fidelidad sigue Persiguiéndome Percibiéndome Y tu fidelidad sigue Percibiéndome Porque no hay más uso de todos Dios Y tu fidelidad sigue Percibiéndome Y tu fidelidad sigue persiguiéndome Que en mi vida has sido bueno Que en mi vida has sido tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré, yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré, cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré, yo cantaré De la bondad de Dios Cuanto puedes ir cantando de esa bondad hermosa que nos ha abrazado hermano Y no nos ha soltado hasta el día de hoy Esa fidelidad de Dios te persigue Te persigue, te alcanza Allá en tu casa la fidelidad de Dios te persigue Ahora mismo te alcanza, te abraza el Señor Toca tu corazón Yo estoy completamente seguro con muchos de los que estamos aquí Que ahora mismo Dios está tocando corazones Se está convirtiendo corazones de piedra en corazones de carne Está convirtiendo y transformando seres ¿Alguien lo cree conmigo que allá a la distancia allí? Alguien, alguien en un cuarto Alguien en una sala en el hospital Alguien está recibiendo esta palabra Alguien quizás se tuvo que detener en su vehículo A ver esta celebración Porque el Espíritu Santo le inquietó Y yo creo de todo corazón Que hay llamadas que se van a producir Pidiendo auxilio Pidiendo el socorro de Jehová Pidiendo que la benevolencia de Jehová Los abrace ¿Alguien lo cree conmigo que en el nombre de Jesús se lanza esta palabra? Yo lo creo porque llamó desde Florida Norberto Román Y dice que aceptó al Señor como su único y exclusivo salvador hermano No, esa celebración debe ser al nivel de esto hermano Ayer hubo una cosecha Bueno aquí todos los días es una cosecha impresionante Pero no se limita a lo humano Se limita a donde Dios puede alcanzar Y a la distancia Dios alcanzó a Norberto Norberto bendecimos tu vida Dios desde hoy en adelante Hará contigo cosas extraordinarias Grandes Busca un lugar cerca donde te puedas congregar Para que puedas seguir afirmándote en la fe En Jesucristo Gloria a Dios Alguien celebra de nuevo por Norberto Y por muchos que ahora mismo Estás recibiendo Si vas a recibir al Señor Suba un poquito esa melodía En el nombre del Señor Si estás ahora mismo ahí mirando Y quieres recibir al Señor Ahí escríbelo en comentarios Diga quiero aceptar a Cristo como salvador Bueno Quiero que oremos Pastor Elizabeth Pastor Elizabeth Si pudiera pasar por acá Porque hay mucha gente que cuando vienen noticias Como esta De lo que se está aproximando Entra en una ansiedad O sea no es que te ocupe Pero hay gente que entra en ansiedades extremas Y se confunde Y hace lo contrario a lo que debe hacer Y vamos a orar por eso Pastor Elizabeth Y también para que Bueno Dios tiene el poder De hacer Lo que Él quiere hacer En un mega segundo Busque después lo que es un mega segundo Eso es El segundo usted lo divide Y esa partecita Ahí Dios puede hacer algo En el nombre de su pastora Elizabeth Torres Y para no perder la costumbre Figueroa La palabra de Dios nos exhorta A echar toda nuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Y cuando nosotros vivimos en ansiedad Eso es un tóxico Es un veneno para nuestra vida La ansiedad hace daño La ansiedad En el área que sea Ansiedad por finanzas Ansiedad por los sistemas atmosféricos Ansiedad por las familias A veces nos llenamos de ansiedad Y nos olvidamos de las promesas de Dios Que son fieles y verdaderas Y Él nos va a proteger Hay ocasiones en que no nos libra Pero nos cuida dentro Nos cuida dentro Y no permite que Aquello que estamos dentro Nos dañe Amén Así que vamos a poner nuestra mirada Siempre en Jesús Y a los que nos siguen Que se desconectaron De esas noticias infernales Un momento para tener reposo Y paz y consuelo Y están conectados ahí Que la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Gobierne nuestros corazones En esta hora Oramos pues Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Gracias porque podemos correr a ti Señor Y poder ser abrazados por ti Por tu amor Y recibir el consuelo que necesitamos La fortaleza Señor Y la seguridad Que solamente proporcionas tú Padre te ponemos A todas estas personas Que estamos viviendo momentos de dificultad En tus manos Aquellos que escuchan las noticias Y su corazón se llena de pánico Quizá porque recuerden De hace siete años Señor La catástrofe que vino a este país Padre Pero reprendemos todo espíritu de temor Reprendemos todo espíritu de ansiedad Reprendemos todo aquello Señor Que nos haga dudar de tu palabra De tus cuidados Tú eres nuestro socorro Nuestro pronto auxilio Dice tu palabra que tú eres nuestro pastor Y que nada nos va a faltar Dice tu palabra que tú eres Señor Nuestra salvación y nuestra luz Oh Padre A quien vamos a recurrir Si no a ti En donde nos vamos a esconder Si no en ti Padre Tú nos cuidas Dice tu palabra Que tú eres nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones Por eso no temeremos Dice la escritura Señor Y te recordamos tu palabra Oh Señor amado En esta hora presentamos todas esas vidas Señor Que están alerta ante las noticias Y te pedimos que la paz tuya Que sobrepasa todo entendimiento Se derrame ahora mismo Sin límites sobre cada uno de ellos Señor Oh Padre reprendemos Esa ansiedad que pretende gobernar los corazones Declaramos Señor tu paz ¿Por qué? Porque tu palabra dice Que tú sufriste castigo Para que nosotros viviéramos en paz También tu palabra establece Que tú vas a guardar en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Que el pueblo Padre Se desborde en alabanzas Y en adoración a tu nombre Hoy pueda confiar que tú eres Dios En medio de toda dificultad Que podamos estar atravesando Señor amado Te pedimos que este sistema Se siga alejando de las costas de este país Que todo lo que se ha pronosticado Señor No sea como dice la ciencia Sino que tú pongas tu mano poderosa Lo desvíes Y que no cause daño en ningún lugar Padre Te pedimos Señor Que contra todo pronóstico Oh Padre Esos vientos comiencen a disminuir Esa cantidad de lluvia Que se aproxima Señor Comience a ser lanzada hacia el mar Lo creemos Padre Tú eres el Dios de la atmósfera Tú eres el Dios que calma los mares Que calma la tempestad Y te creemos Señor Lo has hecho una, dos, tres veces más Lo puedes hacer el día de hoy también Señor amado Sigue desviando Señor ese fenómeno Síguelo desviando hacia la mar Padre Donde no toque vida Donde no amenace gente Padre Tú lo puedes hacer y tú lo quieres hacer Y te pedimos Señor Que sin importar las noticias Que la gente pueda decir Nosotros podamos tener nuestro corazón Confiado en ti Porque tú eres nuestro protector Tú eres nuestro guía fiel Tú eres nuestro consolador Tú eres nuestra ayuda Padre Y podamos seguir poniendo nuestra confianza en ti Tú eres nuestro pastor Y nada nos va a faltar En el nombre de Jesús Alguien que grite Amén Vengo a ti Señor También me renueve Dame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en ti Y desvanecerán Por el poder de tu amor Y cúbreme Con tu amor Prodéjame Tómame Tómame Cerca quiero estar Y hay que esperar Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas No tendré Y me levantaré Y me levantaré Como las aguinas Por el poder de tu amor Y me levantaré Cúbreme Cúbreme Y me levantaré Y me levantaré Cúbreme Y cerca quiero estar Y al esperar Nueva sensación Vendré y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y cúreme Con tu amor Amén Cúmame 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 Y cerca quiero estar Y al esperar Nueva sensación Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Una vez más Díselo Cúmame Y cúmreme Con tu amor Amén 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 Cúmame Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Como las águilas Y me levantaré Con el poder de tu amor Amén Y refleja Algo de la palabra de Dios Y es bueno Cuando cantamos De esa manera Y esa parte Donde dice Que Él nos cubre Cúmreme Caminar Levantarte Todos los días Y caminar Hacia Las diferentes responsabilidades Que tenemos Sabiendo que Estás cubierto Por la presencia De Dios Es que ya Te conecta Paz Tú caminas Tranquilo Caen a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Y a ti Entonces tú sigues Tú continúas Tú llegas Porque es esa Cobertura Del Espíritu Santo En la que nosotros Sabemos que está Todos los días Y a tono Tomaré unos minutos Para declarar Esta palabra De reflexión Para que En la oración De la pastora Elizabeth Usted la pueda también Es que no le dé ansiedad Nada Y que Que no Que no Entremos en temor Y en miedo Porque Si Dios Cuida de las aves También va a cuidar De nosotros Alguien los recibió Por este lado Si Dios cuida De las aves Si Dios hizo Todo un sistema Para la alimentación Yo a veces digo En broma Y en serio Que nunca He visto Un Sin número De aves Haciendo huelga Porque No tenemos que ir Haciendo huelga No tienen nada Que comer Dios ha creado Un sistema Hasta de alimentación Para las aves Todo Para la protección Y si Dios Ha hecho eso Con Las aves Cuanto más Por la máxima creación Que Dios ha hecho Que es usted Así que Sigamos hacia adelante Tomando todas Las precauciones Que hay que tomar Pero confiando En que la seguridad Y la protección De Dios Está con nosotros ¿Lo cree hermano? ¿Lo cree conmigo? Que Dios nos cuida Nos protege Que bueno Que bueno Los que veo Que reaccionan Al cuidado de Dios Y los que no También sabemos Que Dios te cuida Aquel día Dice Marcos Capítulo 4 Verso 35 Aquel día Cuando llegó La noche Leo evangelio Según Marcos Capítulo 4 Verso 35 Cuando llegó La noche Le dijo Jesús Y esto es una Un escenario Bíblico Muy conocido Le dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo A la multitud Le tomaron Como estaba En la barca Y había también Con él Otras barcas Verso 37 Pero se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba Olas En la barca De tal manera Que ya se Anegaba Verso 38 Y él Cristo Estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes Yo no estoy leyendo Así de tranquilo Pero me imagino Que había un La grita era allí Chévere No tienes cuidado Que perecemos Verso 39 Levantándose Resprendió El viento Y dijo Al mar Calla Y enmudece Y cesó El viento Y se hizo Grande Bonanza Que bonito Que bueno Es saber Que aunque Venga La tempestad Y hablo En términos Espirituales Ahora Puede ser Una tempestad No sé Cual usted Ha vivido En los últimos Días O alguna Que se pueda Aproximar Familiar De salud Con nuestros Hijos Con Con la Finanza Pero Esta es la Confianza Esto es lo que Hay que atender Que después De la tormenta Y hemos cantado Eso Y hay predicaciones De eso Hay libros Hay reflexiones Pero yo te lo quiero Recordar de parte De Dios Después De cada Tormenta Hay una bonanza Diseñada Para tu vida Después De cada Proceso Dios te entrega Una victoria Absoluta Y contundente Sin lugar Alguien lo cree conmigo Sin lugar A dudas Sin que haya Algún tipo De equivocación O confusión De que fue La mano Del ser humano De que fue En la conexión No Dios va a intervenir Dios va a colocar Su mano En lo imposible Por eso a veces Dios No impide Que llegue Lo imposible A nuestra vida Porque es la única Manera De que él Meta su mano En lo imposible Y nadie Pueda adjudicar Que lo que ocurrió Fue por lo que yo sabía Fue por los estudios Alguien dígame Conmigo Fue por los estudios Fue por la conexión Fue por el consejo De alguien No Dios dice Lo imposible Me toca a mí Y yo estoy declarando Que hay cosas imposibles Que Dios va a hacer En los próximos minutos Yo lo creo Lo creo por ti En los próximos minutos Gracias Edgar Por esa oración Del mundo Están en los próximos minutos Y yo sentí en el espíritu Y Dios me da la oportunidad Hoy de poder proclamar A la distancia Algo poderoso Que se lanza A la distancia En norte En centro En Sudamérica En cualquier En cualquier de los estados De los Estados Unidos Vamos Alguien lo cree conmigo En Nueva York Coger el primer Vuelo No importa Lo que cueste Dios es mío Pero seguimos Porque siempre En la tormenta Dios Va a provocar Una bonanza Y yo creo Eso por ti No importa Ya hemos orado En el último segundo Dios puede hacer Que De momento Alguien diga Los meteorólogos Digan A Dios Pero había algo Y no está Que pasó ahí Yo lo creo Eso pasa Alguien lo cree Pero alguien lo cree Conmigo Si dos o tres Nos ponemos de acuerdo En algo Creyendo decir El pastor ahorita Dios lo puede hacer Igual puede Puede pasar El fenómeno Que ya está Pronosticado Y lo que se pronosticó No ocurra Pasó algo No hubo las lluvias Tan Tan extensas Que iban a haber No había el peligro Yo veo una mano Por allá Dos manos Que se están levantando Yo lo creo Eso se llama El cuidado de Dios Eso se llama Aleluya Quererle a Dios Yo lo creo Yo lo creo En el nombre del Señor Por eso estoy declarando Duerme en paz En esta noche Duerme en paz Comienza a declarar Los salmos Aleluya De la Biblia Sobre los tuyos Sobre tu vida Háblate a ti mismo En paz Me acostaré Vamos practíquelo En paz Me acostaré Aleluya Y así mismo Dormiré Gloria a Dios Porque solo En ti Puedo estar confiado Vamos alguien que diga Yo voy a dormir En paz hoy No me va a quitar El sueño Nada Ni nadie Ni la noticia Que me dieron Ni la que están Por dar Gloria a Dios Me enteraré mañana De las cosas Que están pasando Habrá alguien que diga Gloria a Dios Yo declaro Que el insomnio Desaparece En tu vida Y puedes tener Descanso Ya sean 3, 4, 5, 7, 8, 12 horas Aleluya Que bendición De los que puedan dormir Todas esas horas Yo declaro Que las vas a dormir En paz Alguien lo cree conmigo En el nombre del Señor ¿Por qué? Porque siempre detrás De los procesos Siempre detrás De los momentos difíciles Dios está declarando Bonanza Yo declaro bonanza Yo declaro la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Gloria a Dios Me pongo de acuerdo Con ustedes Yo declaro sobre ti Sobre tus pensamientos Tus emociones Ahora mismo Se alinean A lo que ha dicho La palabra de Dios A lo que declara La palabra de Dios Yo no sé Lo que usted ha escuchado En las últimas horas Pero a veces Lo que uno escucha Uno lo ha deseado Yo no sé de qué Pero la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Ahora opera Gloria a Dios Opera en nuestros corazones Yo siento decirle A alguien Que está conectado En el nombre de Jesús Recibe la paz De Dios Recibe el aliento Del Espíritu Santo Recibe la bonanza Yo sé que han habido Momentos demasiado De complicados Golpes a tu corazón Golpes a tu familia Pero hoy Dios Te está diciendo La bonanza Que me pediste Estás a punto De verla cumplida En tu vida Viene un tiempo Oh gloria a Dios Habrá alguien conmigo Que lo pueda creer Que lo mismo Que hizo Cristo En ese escenario bíblico Dice que se hizo Gran bonanza Alguien diga conmigo Se hizo gran bonanza Dígalo Se hizo gran bonanza No existía la bonanza No parecía que había Iba a haber un momento Tan glorioso Pero Cristo provocó Cristo hizo Aleluya Y ese mismo Dios Decía Edgardo Ahorita que Dios Dios Le conectó Orar por la familia Y yo decía Pero es que es el mismo Dios El Dios que está En audiovisual Es el Dios que está Aquí arriba también El Dios que ora Edgardo Es el Dios que Oramos nosotros Es un mismo vínculo Es un mismo fe Es un mismo espíritu Gloria a Dios Y en esa misma unidad Estamos declarando En el nombre de Jesús Que llega después del proceso Un tiempo de calma Un tiempo donde puedes disfrutar Todo lo que Dios te ha otorgado Yo siento la gloria del Señor En esta hora Yo estoy declarando Que lo mismo que ocurrió Con los discípulos En una manera extraordinaria Ocurre contigo Que tu mente Y mi mente Se pueda conectar Que mi corazón Se pueda conectar A lo próximo Que Dios hará En nuestra vida Yo creo Mi hermano Que si Cristo Ya está en la barca Eso me da a mí Una seguridad Eso me da a mí Una tranquilidad Si Él está Aunque los demás se tiren Yo sé Que algo va a ocurrir Si Cristo Habrá alguien que diga Gloria a Dios Si Cristo Permanece en la barca Yo tengo La absoluta Seguridad Que algo va a ocurrir Si Cristo Permanece en la barca Gloria a Dios Aunque te hayan dejado Aunque te hayan traicionado Aunque te hayan abandonado Aunque lo que dijeron No fue Para justicia de tu vida Si Él permanece Lo importante Es que permanezca Cristo En tu barca En tu vida En tu familia Que ya no sean tus planes Alguien debe dar Gloria a Dios Ya no sean tus planes Ya no sean tus proyectos Que sean los proyectos Y los planes de Dios Porque cuando Él habla Y cuando Arte termina Y cuando Él establece Viene calma Viene bonanza Viene restauración Viene transformación Yo sé que tú has estado Preocupado Por tanta cosa Que te ha pasado En los meses anteriores Yo sé que hay algunos Que están altamente Preocupados Por lo que te pasó ayer Por lo que te ocurrió En las semanas pasadas Pero Dios está diciendo Si yo me mantengo En la barca Si yo soy el protagonista De tu vida Algo prepárate Porque voy a hacer Yo estoy diciéndole a alguien Que se sienta a observar Lo próximo que Dios va a hacer Siéntate a observar Yo veo muchas manos Al cielo creyendo esto Siéntate a observar Lo próximo que Dios hará Pastores que hace tiempo Que no veo la mano de Dios Pues prepárate a ver Lo próximo Gloria a Dios Gloria a Dios Lo próximo que Dios va a hacer El próximo milagro Alguien lo cree conmigo Y me conecto con ustedes El próximo milagro De sanidad El próximo milagro Financiero El próximo milagro Por la familia El próximo milagro Por el matrimonio Siéntate a observar Siéntate a ver Gloria a Dios Lo próximo que Dios va a hacer Viene lo próximo de Dios Viene lo más grande Viene lo más poderoso Si alguien lo cree Debe dar un grito De gloria En esta hora Póngase en pie Póngase en pie Yo le doy gracias Al Señor Que cuando Dios Va a hacer algo Con alguien Solo necesita Que alguien le crea Lo que Dios Va a hacer contigo Solo necesita Que tú le creas Que tengas fe Lo establece La palabra Dios no le va a pedir Permiso a nadie Para hacer lo que Tiene que hacer Lo que Él determinó Hacer Él no tiene que ir A una solicitud A ver si es aprobada La ayuda Que te va a dar Él es Dios Soberano Dios Él decidió Determinó Determinó el día La hora exacta Y ahí usted Y ahí usted y yo Creemos Se conecta Tu fe Con lo que Él quiere provocar Hermano Y lo próximo Dile ¿Por qué no le dice Que está a tu lado? Viene lo próximo Para tu vida Viene algo grande Astur Que usted siempre Está diciendo Que viene lo grande Bueno Si tú quieres decirle A alguien Que viene algo pequeño Díselo Yo te voy a seguir diciendo Viene algo grande De parte de Dios Viene lo mejor De parte de Dios Tú fuiste diseñado ¿Alguien lo cree conmigo? Fuiste diseñado Para cosas extraordinarias Fuiste diseñado Gloria a Dios Vamos dile que está a tu lado Tú fuiste diseñado Para cosas grandes Para cosas extraordinarias Para cosas sobrenaturales Tu diseño No es para lo pequeño Para lo minúsculo Para lo que no tiene importancia No, no Tú fuiste diseñado Para ser cabeza Y para no ser cola Gloria a Dios Tú fuiste diseñado Para estar Mira Arriba Y nunca abajo Al frente Y nunca habrá alguien Que nos crea conmigo Ese es el diseño Ese es el ADN Que nosotros tenemos El ADN de quien De Cristo en nosotros Gloria a Dios La Biblia dice Lo escribió el apóstol Pablo Colosense Ya yo no vivo Ya no me miren a mí Yo no vivo ahora Ahora vive en mí Uno que se llama Cristo Ya yo morí A quien diga Gloria a Dios Ya no vivo yo Ahora vive la palabra Ahora vive la acción Dentro de mí Ahora vive el verbo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Gloria a Dios Por Él fueron hechas Todas las cosas Por Él Y para Él Esa palabra Es la que tú Ah yo siento La gloria del Señor Esa palabra Por eso levanta tu cabeza Levántate en ánimo Y declara Yo cargo una palabra Yo cargo Dios nos cubre Dios nos da fuerza En tu casa recibe esta palabra De reflexión Recibe el ánimo Fuerza De seguro que levantarás Alas como águilas Seguramente correrás Y no te cansarás Caminarás Y no te fatigarás Seguramente estás ya ahí Ahí A una oración A unos minutos De que Ay se establezca Lo que has estado creyendo Por tanto tiempo Seguramente Quizás saliendo por la puerta Ahí te chocas con el milagro Llegaste a tu casa Y te chocas con el milagro Gloria a Dios Seguramente te acuestes Cuando abras tus ojos El milagro ya está hecho La llamada se hizo El texto lo recibí Aleluya Gloria a Dios Las vacaciones te las aprobaron Aleluya Dios está en ese lugar Fuertemente De repente el diagnóstico En la cita del miércoles Del jueves o del viernes Te dice el médico Pero es que acá había algo Hay que volverte a hacer Los rayos jequis Hay que volverte a hacer El sindicam Porque estoy Estoy viendo algo O sea No estoy viendo algo Que veía Y usted ya sabe Que algo se produjo Algo fue una producción Del Espíritu Santo Ayer no se escribieron Mientras predicaba Le decía El lunes pasado Oraron por sanidad Y Dios tocó mi cuerpo Y me sanó No me dio tiempo a decirlo Pero hoy lo testifico Alguien testificó Que el lunes pasado Hubo un milagro Hubo un milagro De parte de Dios Un milagro de sanidad Y yo estoy creyendo con usted Yo estoy creyendo con usted Que algo Dios Está estableciendo Si tú estás en la barca Cristo Yo me preparo Porque algo De repente tú vas a hacer Unos vientos Se van a calmar Una tempestad Va a dejar de ser tempestad Yo lo creo En medio de la confusión Que podamos tener En medio a veces De la debilidad espiritual Del cansancio físico Del cansancio espiritual Si él está en la barca Yo le creo a él Si él no se baja Yo le voy a seguir creyendo Por unos milagros Si tú no le crees Yo no sé Cómo tú vas a sobrevivir Pero yo le sigo Vamos levanta su mano Yo le sigo creyendo Por un milagro Yo sigo creyendo Por un milagro En tu casa Yo le creo a Dios Algo Dios está haciendo Algo Dios está haciendo Él está en la barca Y si él está en la barca Confía Siéntate a observar Lo próximo de Dios Estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea Aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Y aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Y aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Ese es el que está al lado Ese es el que está al lado Y coloque sus manos ahí Con respeto Como siempre lo hacemos Y vamos a hacer Lo que dice la Biblia Es una indicación Y una instrucción específica Dice Orar Los unos por los otros Y yo creo que Este tipo de oración Es demasiado poderosa Y lo que el Espíritu Coloque en tu Espíritu Ahora tú vas a comenzar a orar Por el que está a tu lado Vamos que el nombre del Señor Cubro Los adoradores En esta hora Padre eterno Mientras oramos unos Por los otros Yo los cubro a ellos Por lo que han hecho hoy Yo declaro que hay Muro y antemuro Que no hay nada Que pueda Señor Quebrantar la bendición Que se aproxima Por la obediencia Por venir Señor Aún con el cansancio Ellos te están adorando Por los que están En audiovisual Por los que están En las cámaras Ahora mismo Por los que están En la planta de abajo Para que esta celebración Pueda ser transmitida Con excelencia Yo declaro Fuerzas nuevas Los que están en las consolas Tanto en la que está al frente Como la que está atrás En la parte de abajo Yo declaro Que reciben nueva fuerza Los que han estado en las puertas Los que han estado en las puertas sirviendo En el nombre de Jesús De Nazaret Los caminantes Con el apóstol Pablo En la parte de afuera Declaro que la benevolencia De Dios los alcanza Ministerio de intercesión Los diáconos Ahora mismo Todos los ministerios Que están representados Hoy en la casa Señor Hay una inminente bendición Para ellos Hay una lluvia Pero una lluvia Del espíritu Que recae sobre ellos Y su familia Señor Gente que ha llegado de lejos Gente que le tomó Más de 30 minutos Para llegar 40 minutos Para llegar esta noche Tú has de bendecirle Personas que salieron De sus trabajos Directo Para la casa Para adorarte Dios Tú has de hacer Un milagro sobrenatural Señor Personas Que aún teniendo Cosas que hacer Para la preparación Ellos quisieron Darte el primado a ti Ellos quisieron Señor Adorarte primero a ti Establecer Señor Sobre ellos La misericordia tuya El favor tuyo Personas Que no estaban Señor Con su encomienda O no estaban en su lista Poder conectarse esta noche Pero tu espíritu Los alentó Tu espíritu Los levantó Tu espíritu Los despertó Para que se conectaran Y esta palabra Está siendo de bendición Está estableciendo dirección Vamos Sigue orando Unos segundos más Sigue orando Unos segundos más Por fuerzas nuevas Por fortalezas Quizás está enfermo Que está a tu lado Quizás que está a tu lado Vino con una tristeza Demasiado de aguda Pero la oración Está ahora mismo Estableciendo La dirección correcta Del espíritu No hay arma forjada Contra un pueblo Que prevalece En adoración Y en oración Declaramos que Todo espíritu contrario Todo altar de Baal Se cae ahora mismo Todo altar de Acera Se cae ahora mismo Los madianitas Tienen que huir El campamento De los israelitas Está protegido Por la mano del Señor Todo espíritu contrario Espíritu del anticristo Espíritu Aleluya De Jezabel Espíritu de Goliat Espíritu de San Balá Espíritu de Tobía Espíritu de Absalón Espíritu de Herodes Espíritu de Faraón Queda ahora mismo Ahora mismo Neutralizado Lo echamos fuera En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Alguien lo está creyendo Con nosotros Algo Dios está haciendo Esta noche Algo Dios está estableciendo En nuestra familia Tu casa no se cae Tu casa no se cae Tu casa no se cae Oye Tu casa no se cae Porque has establecido Lo primero El grande Es tu fundamento La piedra angular La piedra que desecharon Los edificadores Que ahora ha venido A ser cabeza del ángulo Yo declaro Que el Rey Que la luz Que la puerta Aleluya Que el camino Que la verdad Que la vida Que la estrella Resplandeciente Está con nosotros En esta noche Tu eres el Dios Que ha dicho Yo peleo por vosotros Estad quietos Y conoced Que yo Soy Jehová Vamos Vamos Ricardo Estad quietos Y conoced Que yo soy Jehová Dios te dice Estad quietos Y conoced Que yo voy a hacer Milagro Que yo voy a abrir La puerta Que yo voy a Saber Y declaro Y declaro Que ninguna Alma Forjada Tendrá Márden Sobre Que yo soy Jehová Que yo soy Jehová Y así Peleo Mis batallas Así Peleo Mis batallas Así Peleo Mis batallas Así Así Peleo Así Peleo Mis batallas Así Peleo Mis batallas Así Peleo Mis batallas Así Peleo Peleo Mis batallas Dios pelea Dios pelea No temas Al terror No turben Ni saeta Que muere De día Ni pensilencia Que ande Connúr De día Y de noche Te cubre El Espíritu De Dios De día Y de noche Te cubre El Señor Te cubre En el camino En la mañana Hacia el trabajo En la noche hasta tu hogar Hay una cobertura del Espíritu No temas por tu finanza Dios sigue siendo tu proveedor Él es la provisión Él sigue siendo Jehová allí iré Él te provee Él te provee Vamos suéltalo, suéltalo Súbelo, súbelo Así peleó mi pataera Así peleó mi pataera Así peleó mi pataera Y así es Vamos Ricardo, adórale Y así peleó mi pataera Así peleó mi pataera Así peleó mi pataera Así peleó Y aunque vea Y aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado En ti confío Aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Estoy tranquilo porque Aunque vea Que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Y tenemos paz Aunque vea Aunque vea Aunque vea Que estoy rodeado Y estoy rodeado Los que confían en Jehová Son como el monte De Sion Sara Que no se mueven Que no se mueven Sino que permanecen Que permanecen para siempre Aunque vea Que estoy rodeado Aunque vea Que estoy rodeado Y nada Exhala y continúa Y victoria Está en Jesús Miren si ya es hora de irnos Vamos a adorar al Señor Con nuestros días Mi ofrenda Ya oramos unos por los otros Pero si alguien quiere Recibir la oración Puede pasar a este lado Oramos Ya hemos orado Esa fue la indicación Hemos declarado sanidad Declaramos puertas abiertas Dios tiene control Dios te bendice Ya eres bendecido Ya eres altamente bendecido Y esa es nuestra victoria Nuestra fe Que ha vencido Al mundo Les invito a que podamos Adorar al Señor Con nuestros diezmos Ofrendas Honra Pactos Dios sigue siendo Nuestro proveedor Gracias Te den Gracias Aleluya Que hermoso ver al pueblo Adorando Honrando Miren Trae los diezmos A la folia Y cuando demos la ofrenda Lo hagamos así Con alegría Con gozo Con total contentamiento Alegría Aleluya Porque eso es lo que espera Dios de nosotros Que lo hagamos de esta manera Esta es la manera correcta De darle a Dios Con alegría Con gozo Siempre recuerdo un video Que salió hace unos años atrás Que el hombre venía brincando Y saltando Para adorar al Señor Que bueno Es el Señor Declaro bendición Hasta que sobre y abunde Declaro que Se multiplican Todas las finanzas Las de la casa Siempre habrá Alimento en la casa Siempre habrá Provisión Pero no solamente En la casa La habrá En cada familia Representada La provisión 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 de alto nivel Esperamos el miércoles Estén atentos A todas las redes sociales En la eventualidad Y Espero de todos Estar bien Como entendemos Que todos Están y creemos Miércoles en la mañana Están atentos A lo que también Se produzca Del ministerio Cualquier noticia Dios ha sido fiel Y seguirá siendo fiel Ya nuestro apóstol Ya debe estar Ya Creo que debe estar Ya Aunque ya mi mito Está llegando Al país Dios le dio Una victoria Impresionante Y damos gloria a Dios Por lo que Dios Está haciendo En esa área También ministerial Y esa asignación Particular Que el Espíritu Santo La ha encargado Nos vamos a estar En paz Gracias a todos Los que colaboraron En todas las áreas De la casa Ah Pastor Corre por la Perdón Gracias Emanuel Oh gloria a Dios Han ganado ahí Unos cinco puntitos Esto Gloria a Dios Gracias Emanuel Gracias Señor Adoramos Dios Gracias por este tiempo Tan hermoso No cambio Señor Un minuto Un segundo En tu presencia Gracias Nos vamos a este lugar En paz Con toda la bendición La bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos amén Y declaro sobre ti Tu familia Escuche esto Que mañana Será El mejor El mejor Vamos Camila Martes De tu vida En el nombre de Jesús Alguien grite Amén Vaya en paz En el nombre de Jesús Despedimos la audiencia Les bendecimos Tengo amén Amén De tu vida Y calle Tengo amén Amén Tengo amén Amén Yel Puedes visitar la senda antigua, libertad para adorar, iglesia que evangeliza, iglesia que restaura, pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes, 7 p.m. Oración, 8 p.m. Caminantes, miércoles 9 de la mañana, Tabernáculo, 7 p.m. Celebración, viernes, Generación Antorchas, 7 p.m. Domingo, 10 de la mañana.